¡Hola, hola mis peques! ¿Cómo están el día de hoy? Esta vez les traigo otro Inside the Dressing Room y esta vez, nada más y nada menos que en H&M si es que no saben más o menos de qué se trata ese tipo de videos es que yo voy a diferentes tiendas y en el probador, valga la redundancia, me pruebo diferentes prendas que están en la temporada, ¿no? que están allá para que ustedes puedan saber más o menos qué hay qué precio, las tallas y todas esas cuestiones que siempre nos importan muchísimo así que sí, antes de ver el Inside the Dressing Room te cuento que tengo un Facebook que lo voy a dejar por algún lado de la pantalla tengo un canal de vlogs que es lindo, lindo, con mucho cariño así que espero que vayan y se den una vueltita por ahí así que todos esos links, todos los pormenores se los voy a dejar en la casilla de información ahora sí, vamos a comenzar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!